Hola, muy buenas a todos chavales, aquí estamos con GTA V y acaban de meter un nuevo vehículo llamado Ubermatch Revolter. Ubermatch es la marca de BMW en GTA, pero como no van a hacer otra marca para otra marca, pues han metido este que es un Cadillac XTS en la marca de BMW, que es Ubermatch, así que vamos a tunearlo. Blindaje, freno, motor, plazonada, luces. Tiene cubierta también, ahora se la ponemos por la última, pintura, vamos a poner negro, también tiene metralleta este coche, como los anteriores que han salido, que algunos sí tenían. Tapicería, negra también, transmisión de carrera, turbo tuneado y la rueda, ya tengo unas pensadas para este coche. Deportivo y estas, las S Reiter, y en negra también. La ventanilla si se la vamos a poner, por supuesto, ya que es un coche así, un tipo de empresa, de esos de limusina digamos, tiene un parecido a limusina. Y ahora vamos con la cubierta, a poco pensada así, en una color blanco así, como esta por ejemplo. Mira, este me gusta bastante, le queda bastante bien este coche. Este es el número 9, vale. Vamos a ir mirando por si acaso, hay alguna mejor o no sé. Esta también está chula, pero no me gusta que son como manchurrones así, aplastados. No me convence. Bueno, pues lo vamos a poner la que hemos dicho, la 9. La de camuflaje invernal. Está bastante guapa. Ahora este coche le queda bastante bien. Y ahora vamos a ir a la Avenger a ponerle las metralletas. Que son una tontería, pero bueno. Como siempre sabéis que los de Rota están metiendo ahora metralletas de esas pequeñas, en los coches para, no sé, para hacer el tonto porque vaya, esas metralletas no valen para nada. Pero bueno, no sé por qué motivo la están metiendo en estos coches. El de los nuevos la han metido en el Torero, en el Mazda MX-3, que es el Savestra. Un MX-3, no. RX-3, perdón. En el Savestra y en este. Y ya aparte en el come de ese todoterreno. Así que no sé por qué. ¿Veis? Aquí tenemos las armas y son aquí. Que parecen antinieblas. 100.000 valen. Así que no harán mucho daño, la verdad. Ahí la podéis ver. Son como dos pelotitas. dos antinieblas. Vamos a probarlas. Bueno, como ya estamos acostumbrados a verlo, que no valen para nada. Es una tontería. A ver, metralletas. Vale, son esas de ahí. Vale, evítalo si lo veis. Vale, son esos de ahí. Y así que no creo que da mucho daño como las otras. Bueno, le damos un rato así. Y tarda bastante en explotar un coche. ¿Sabes? Tarda bastante. Tarda mucho. Así que bueno, chicos. Este es el coche. Vamos a abrir la puerta para que veáis el interior y esas cosas. Vamos a ponerlo en primera persona. Mi germán lechero es bastante grande. Es de cuatro personas. El motor típico. Se lo podrían currar un poquito, pero bueno. Como van a ser el coche que no lo va a usar nadie este. Digamos. Porque están... Para mí es muy feo el coche. A ver, por detrás me gusta, pero... Mira. Por detrás me gusta. Pero por delante... Mira. Por delante no me convence mucho. Mira. Ahí viene el nuevo bombero a apagar el coche. Así que bueno. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo del nuevo coche de GTA. Todos los martes sabéis ya que van metiendo nuevos coches hasta que se acabe lo de... Este DLC, digamos. Hasta que se acaben los coches. Pues ya no sé qué pasará. Si habrá más DLC o no. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Dar like. Activar la campanita para no perderos ningún directo o un vídeo. Y así que bueno. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.